Bueno y vamos con la información del momento, son imágenes que nos llegan desde la llamada Ruta de la Sal y se trata justamente de un grupo de personas que atacó a camineros obligándolos a descargar toneladas de sal para bloquear la Ruta A750, denominada como ya decíamos, la Ruta de la Sal allí en la región de Tarapacá. Sí, es algo que ocurrió cerca del mediodía cuando, de acuerdo a la información entregada por carabineros, un grupo de manifestantes interceptó dos camiones y luego amenazó a sus conductores con quemar las máquinas y se negaban a arrojar la carga en la vía. Bueno, en las últimas horas diversas rutas de acceso a la ciudad de Iquique han sido bloqueadas por barricadas como esta y otras. Una información que está en pleno desarrollo con estas imágenes que nos llegan desde el norte del país.